vamos al siguiente vídeo somos aventuras extraordinarias sb les queremos decir que nos vinimos hasta el lugar que se llama manantiales de la montaña eso está adelante de dulce nombre de maría hablamos del departamento de chalatenango vean cuánta naturaleza qué bonito se mira este bosque totalmente verde esto si se mira de lo mejor vamos entrando al supuesto lugar bueno para esta la camarita también bien para el que entra tenerlo bien monitoreado miren qué bonito se mira alrededor un lugar lleno de árboles de toda clase se ve que acá se viven momentos bonitos pues momentos inolvidables nos vamos a atrever a decirlo primera vez que venimos pero con solo que vamos entrando vemos el ambiente se ve todo calidad recuerden que este canal siempre es identificado por qué siempre lo identificamos con el tron siempre nos gusta enviar el tron para que usted logre ver las imágenes desde lo más alto escuche bien desde lo más alto bueno vamos a dejar acá el vehículo mientras les voy a hacer una grabación por ahí pues alrededor verdad porque es importante que usted vea pues los detalles y eso siempre lo vamos a decir en cada vídeo claro aquí andamos enseñándole las imágenes a todos los suscriptores vean por ahí están por ahí hay muchas personas preparando la comidita porque ya es tarde la verdad hemos llegado en horas pasadas de las 12 del mediodía así es como se vive esto miren qué bonito por acá están las cocinitas por si ustedes trae una buena una buena guacalada de carne y la viene a asar vean cuánta naturaleza qué bonito se mira todo eso verdecito los árboles como estamos en invierno tiene lógica que estén con esa gran vida totalmente verdes ahora vamos a acercarnos un poquito más para acá vaya ya le vamos a cancelar por acá anda el macizo que nos cobra cuánto cuánto vale 2 dólares 2 dólares y ella no es gratis está pequeña y mire y hasta cuántos años cobran de cuántos años no pero de 5 años pero ese pote tiene seis años entonces ya puede pagar pero ya no se escapa vaya entonces dice que cuesta 2 dólares pero también nos va a cobrar por eso no hombre vaya mire y acá pero eso va incluido es eso que vamos a pagar se puede este bañar ahí de eso se trata y todas estas personas que están acá usted este son los que traen pueden cocinar acá también quizá la verdad ellos cocinan o venden comida por acá venden comida el restaurante es una tienda ya donde está la cocina pero si venden comida si usted quiere comida va y ahí está el menú para ver el mirador está está accesible el mirador el mirador está allá arriba caminando va bueno le vamos a cancelar acá al macizo vamos a pausar el video y ahora vamos a irnos a este lado de la piscina esta es la piscina para los adultos y los niños vean por acá está la piscina miren qué rica se mira esta agua qué barbaridad esto se ve sabroso para pegarse un buen chapuzón miren qué bonito qué hermosa piscina este es el manantial de la montaña señores miren por ahí están los niños por acá están los niños bañándose piscina preparada para ellos y vean todas las personas que están ahí en el ranchito pasando la calor entre amigos entre familia entre todos los que se pueden por supuesto miren acá esta fuente la habían preparado pero por lo visto no le han dado mantenimiento pero se ve que el trabajo no está no está complicado para volver a volver a hacerlo funcionar por acá también nos vamos a ir por este ladito solo para poderles mostrar más imágenes miren qué bonito está acá están los baños bueno las regaderas ahí están las regaderas para que usted termine de bañarse hay que hablar la realidad aquí no nos vamos a dar mentiras las piscinas hay quienes que se pegan tremendas mierdas aquí no vamos a estar con pajas usted sabe que no estoy mintiendo ese es el riesgo de las piscinas meterse por allí hasta en minas a veces se ha topado la gente dije la realidad eso es cómo vamos a estar diciendo que no vean por acá también qué bonito esto todo verdecito todo allá están los baños por ese lado están los baños vamos a ir por este lado miren por acá están señores los lugares también donde se pueden cambiar y ahí están los baños también por acá está la tiendita donde usted puede comprar puede comprar por ahí dicen que venden comida los platitos que usted quiera devorarse vamos a hacernos por este lado miren qué bonito vean todo está excelente así es que no es que le estemos haciendo promoción al lugar pero si usted sí quiere venir a dar una vueltecita aquí no se va a arrepentir porque esto está es de lo mejor imagínense tanto que le vuela riata los días de semana y no se venga a dar un vacilito a pasarla bien en un día sábado o domingo es bien merecido y por supuesto se nos olvidaba mostrarles algo muy interesante por acá tienen una pecera en este lugar turístico vean por acá está no se miran los peces porque sintieron la presencia vamos a ver si logramos ver uno para que vean ustedes que no les estoy mintiendo pero estos hijos de la guayaba se han ido al fondo y no quieren saltar vamos a ver aquí nos vamos a estar un momento vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué barbaridad, no, no puede ser estos peces me quedaron mal qué barbaridad va a decir la gente que les estoy dando mentiras no, no puede ser, qué barbaridad con estos peces no sé si ustedes logran ver que el agua se mueve de repente hay unas como unas pequeñas olas que ellos logran hacerlas logran generarlas con el movimiento que hacen pero no, no vi ni qué barbaridad créanme que estos sí están ariscos bueno ya saben que lo que les truena allá está uno, allá está uno, allá está uno allá están, miren, vean, 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 vean allá se movieron, miren, vieron, vieron vieron que no les estaba dando mentiras ahí están estos jodidos allá están y son tilapias es que son ariscos porque ya saben que cuando los agarran es porque se los van a llevar a la cacerola bueno, bueno, vamos a continuar por supuesto, vamos a irnos para otro lado y vamos a continuar más adelantito así que suscríbanse al canal somos Aventuras Extraordinarias S.B. no se olvide de compartir el video para que muchos vean por supuesto las maravillas que tenemos en Chalatenango y él me dijo a ver qué p*** me mataba hasta el paso de allá arriba hasta la espalda hasta la espalda te quedó doliendo de verdad te golpeó de pared a pared